Vamos camino a ver a los pingüinos. Estoy haciendo rondas para ver cómo va todo, así que acompáñenme. Hola amigo, estamos detrás de la exhibición de los pingüinos africanos, en el espacio de cuidado animal que está ubicado inmediatamente junto a su hábitat. Les proporcionamos un refugio a los animales. Es una casa de plástico y de madera que usarán como área de anidación y que les resulta muy cómoda. Las construí en mi garaje con mi hijo hace un par de años y la verdad han funcionado muy bien. Cada vez que mi hijo viene de visita le gusta alardear y decir que me ayudó en la construcción. La gente se sorprende cuando se entera que hay pingüinos en África. Asumen que los pingüinos viven en la nieve y en el hielo, en climas fríos, pero no es así. Aquí puedes encontrar especies de climas templados en la costa de Sudáfrica y Namibia. Te perdiste en la multitud. Buena chica. Vamos, avancen. Pupu. Gracias. Listo. Ella es Aquila. Y el pequeño detrás de la puerta es Rafiki. ¿Qué haces? ¿Por qué te escondes? Rafiki, ¿qué haces ahí? Está evitando la cámara. ¿Cómo lo sabes? La vio e hizo esto. Él es un pingüino joven. Ya cambió esas plumas suaves que tienen las crías. Vamos, amigo. Sígueme. Trabajar con pingüinos africanos es increíble. Vamos. Así se hace. Bien, ya conoces el camino. Es casi como tu mascota en casa. Pueden convertirse en tus mejores amigos, pero es un trabajo. Así que me pagan por hacer esto. Buen trabajo. No lo pierdas de vista. Sí. Aquí tienes. Sígueme. Ese sonido le indica al animal que hizo algo correcto, algo que está bien y que va a recibir un reforzamiento positivo como resultado de eso. ¿Puedes acariciar de la espalda? Sí que tienes hambre. Queremos que nuestros animales sean tranquilos y pacíficos. Que sean pacientes y que no intenten picotear a otros pingüinos mientras están comiendo. Eso crea un ambiente mucho más calmado. Está más tranquilo de lo que esperaba. Para ser sincero, nunca me interesaron mucho las aves, pero... ¿Qué hacen ustedes dos? Bien, ¿puedo hablar ahora? Siempre quise trabajar con delfines. Las aves nunca me gustaron. No me gustaba su olor. Me parecían ruidosas y sucias. Y efectivamente son todas esas cosas. Pero un asalto a mis brazos y derritió mi corazón, así que ahora adoro a los pingüinos. Muy bien, bajemos. Fue una actividad relativamente exitosa. Vamos, Rafiki. Sí, se nota que es joven. Andando. Buen trabajo, pequeño.